Aún así llamamos a Joel Eusebio Grados para deleitarnos lindas y hermosas melodías respaldo musical, orquestas super inconfundibles del Perú En competencia, Joel Eusebio Grados Gómez La muliza es la balada del alma de los pueblos del centro y de mi patria Doy las gracias al divino Hoy que vuelvo a contemplar Doy las gracias al divino Hoy que vuelvo a contemplar Cuánta dicha siente mi alma al mirar Tu panorama y tu cielo azul vino Vuelvo a mi tierra dorada Buscando el amor de antaño Vuelvo a mi tierra dorada Vuelvo a mi tierra dorada Las caricias y recuerdos de mi infancia Uuuuuh Si es proletaria Que al partir he dejado Que al partir he dejado Ay ya ya Vuelvo a mi tierra dorada En busca de mi amada Sé que cuando estamos muertos Sé que cuando estamos muertos No nos llevamos nada Pero al ver el azul de mi tierra Me recuerda al azul de tu mirada Esto va para ti linda guambita Que tienes a mi alma conquistada Mañana cuando me vaya Te llevaré dentro de mi alma Mañana cuando me vaya Te llevaré dentro de mi alma Si muero lejos de verte Mi último adiós Será pronunciar tu nombre Si muero lejos de verte Mi último adiós Será pronunciar tu nombre Será pronunciar tu nombre Será pronunciar tu nombre Pero si esa persona Estar conoce No me iba Pero si no Y va No te la lejos de verte No te la lejos de verte Yo te los voy No te la lejos de verte No te la lejos de verte No te la lejos de verte Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias